Ok, es C&M C, sin lujos, pero sincero, y como dice el coro y sale Quizás el todo pueda comprarte, miles de lujos para impresionarte Pero algo sincero como yo no te va a dar, después de que tus gustos y demás te va a comprar Pero corre y dile si te quiere enamorar, que el amor no se compra, se lo tiene que ganar Él podrá llevarte diario al centro comercial, en su carro del año a donde sea te va a pasear Pero si tú quieres un amor de verdad, sencillo y todo eso, pues conmigo lo tendrás Porque sí, 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 yo no tengo lo que él te ofrece, lo mío es algo sincero que con el tiempo más crece Y no sé qué te parece, un amor que te mereces, con cero intereses y sin abonos en meses Yo no tengo carro pa' llevarte a todas partes, yo pa' que no camines en mi espalda voy a cargarte Y aunque tenga dinero y todo pueda comprarte, le falta lo importante que es saber valorarte Y es que él no comprende que sin lujos eres bella, no ocupas diamantes pa' brillar como una estrella Y es que sin corona y eres toda una reina, no ocupas palacio ni comprar toda una tienda Ve y dile que entiendas, cada que ocupes hablar, qué pasa, no lo hace, ya lo había de imaginar Al fin dice que sus lujos y dinero están de más, lo importante aquí es amor y conmigo hasta va a sobrar Quizás en todo pueda comprarte, miles de lujos para impresionarte Pero algo sincero como yo no te va a dar, puede que tus gustos y demás te va a comprar Pero corre y dile si te quiere enamorar, que el amor no se compra, se lo tiene que ganar Él podrá llevarte dinero al centro comercial, en su carro del año a donde sea te va a pasear Pero si tú quieres un amor de verdad, sencillo y todo eso pues conmigo lo tendrás Sus regalos y detalles que a los meus le cuestan más, más trabajo pa' comprarlo y él se los pide a papá Yo puedo hacerte canciones todas las pero sinceras y el todo quiere darte sacando de una cartera Cuando él va a tu casa está de corbata y saco y yo, pues bueno, diario con los mismos trapos Él llega en su carro y con el claxón te llama, yo como el panadero te grito por la ventana Él llega con rosas y chocolates finos, yo con un bocalín y las flores del vecino Él tiene dinero pa' llevarte hasta París y conmigo, pues bueno, ya saldremos del jardín Él habla tres idiomas y de qué decirve ninguno de esos tres, lo que yo podrá decirte Pues no va a igualar ni con todo su dinero, este amor sin lujos, pero sincero Quizás el todo pueda comprarte, miles de lujos pa' impresionarte Pero algo sincero como yo no te va a dar, recuerde que tus gustos y demás te va a comprar Pero corre y dile si te quiere enamorar, que el amor no se compra, se lo tiene que ganar